¿Violar una orden del juez? Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. A ver, Carla Zacarías pregunta, estaba separada de mi pareja y teníamos una orden de alejamiento. Una noche un amigo de él me llamó diciendo que mi pareja estaba mal. Fui a su casa y después de haber pasado un momento, él quiso besarme. Lo agarré, yo agarré un palo y le di en la cabeza. La policía no cree que yo me defendí. El problema es que yo estaba en su casa y tenía orden de alejamiento. Si él tenía una orden de alejamiento contra usted, usted no tiene el derecho de ir a la casa de él, incluyendo si la misma víctima pidiera que usted llegara. Cuando hay una orden de alejamiento contra usted, usted le tiene que pedir permiso a la corte. Le tiene que pedir permiso al juez para dejar que usted pueda hacer eso. Y generalmente va a querer que la víctima esté ahí en la corte para estar seguro que la víctima esté dispuesta a eso. Y si usted pues obviamente le pegó a él con un palo, la pregunta que se tiene que hacer es si era necesario hacer eso para evitar que usted sufriera un daño o si muriera. En esta circunstancia, él simplemente la quería besar. Ahora, es probable que usted no quería ser besada y usted simplemente lo debería haber empujado. Ahora, si la cosa se hubiera puesto más físico y el hombre tiene más fuerza y usted estaba en peligro de sufrir un daño grave, pues ahí sí, en ese momento, usted hubiera tenido el derecho de usar la fuerza con un palo. Pero en esta circunstancia, se ve que, número uno, usted no debería de haber ido a esa casa sin una orden judicial, sin permiso judicial y también el beso no era suficiente para que usted tuviera el derecho de usar un palo contra él. Y en esa circunstancia, le presentan cargos a usted, no solo por desobedecer la orden de la corte, pero también por violencia doméstica. Y si la corte se pusiera creativa, le podrían presentar cargos por asalto con una arma mortal. Porque una arma mortal no quiere decir una pistola o arma de fuego, puede ser cualquier objeto sólido que usted puede usar para dañar a una persona o hasta matar a una persona, incluyendo un bate o un palo. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Aria La Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Aria La Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y el video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el Aria La Bahía, Norte, California. Ten buen día. Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.